Saludos, buen mediodía, bienvenidos a Redacción Deportes de este lunes 19 de agosto. Hoy lo dedicaremos íntegramente a lo que fue el trofeo Virgen de la Palma, que se quedó, como saben, en Algeciras, aunque hay que felicitar, por supuesto, al conjunto del balonmano Playa Algeciras, que conseguía ayer también ser campeón de España en Cádiz. Mañana le dedicaremos buena parte del informativo de deportes a ese gran campeonato que ha hecho el equipo de balonmano Playa algecireño, pero hoy, como decimos, hablando de fútbol, el Algeciras se hizo acreedor de su trofeo tras vencer a la Asociación Deportiva Ceuta por un gol a cero. Los rojiblancos se adelantaron en el marcador y tuvieron opción incluso de anotar algún tanto más en la que fue la presentación de su equipo ante la afición. Un partido tipo de pretemporada con muchos cambios en la segunda parte por ambos conjuntos y que añadió emoción al último tramo de partido. El Algeciras retiene su trofeo y, salvo el traspiés, en Jerez muestra una cara sólida ante el inicio de temporada. Los rojiblancos y los alvinegros se tantearon durante la primera parte, en la que tan solo el gol local destacó en los primeros 45 minutos. Un Ceuta renovado y con muchos cambios en el segundo tiempo salió con otro aire. Los visitantes pusieron cerco a la portería local, pero con poca fortuna y sin poner en excesivos apuros a los de Fran Justo. Las sustituciones locales también le dieron otro brío al Algeciras, que incluso marcó un segundo tanto anulado por el trío arbitral. El míster visitante, excesivamente alterado con el árbitro por momentos, terminó viendo el final del partido en la caseta. Un trofeo Virgen de la Palma que se queda en casa en su regreso a las vitrinas del nuevo mirador. Y tras la victoria del equipo local ante la Asociación Deportiva Ceuta, la Algeciras recibió el trofeo Virgen de la Palma, que le acredita como ganador en esta edición 2024. Su capitán, que además fue el autor del tanto, Iván Turrillo, fue el encargado de recoger este galardón ante unos aficionados que seguramente no estuvieron en masa en las gradas, pero que tomaron buena nota del equipo de cara al inminente. Inicio de temporada ante el Alcoyano, en tierras levantinas. Y ahí la foto de familia. Tras el partido, ambos entrenadores dieron versiones distintas, como suele ocurrir, del trofeo. El visitante, José Juan Romero, que terminó expulsado, no dio importancia a la derrota de su equipo y aludió, en exceso creo, al estado del césped. En más de una ocasión en su intervención, mientras tanto, el local Fran Justo destacó el buen hacer de su equipo y la importancia de vencer a un conjunto de primera federación como el Ceuta. Bueno, creo que hace un partido muy equilibrado, propio de pretemporada, donde es verdad que ellos, bueno, han salido a hacer su trofeo con quizá un pelín más de intención, con un once además muy reconocible, creo que se va a aproximar mucho al que va a iniciar la liga. Y nosotros hemos seguido con la misma línea de toda la pretemporada, jugar dos equipos prácticamente y bueno, y dando alternancia porque creo que merecen los chavales el jugar hoy este partido todo y bien, partido para sacar muchas conclusiones en lo positivo y en lo negativo. Mejor poder ganar delante de tu gente, al final entendemos que el mayor activo de este club es su afición, que la gente disfruta cuando ve un equipo con energía, un equipo reconocible, que cuando tiene que atacar, ataca, que cuando le toca defender defiende con pasión, defiende con orden, que cuando le toca transitar, transita, que cuando le toca intentar hacer otro tipo de juego pues lo hace y yo creo que esto al final hoy los chicos creo que lo han entendido bien, creo que la gente también lo ha entendido bien. A nosotros nos gustaría estar atacando todo el partido en campo contrario, pero es que delante hay un rival que también ataca muy bien y creo que también hay que organizarse muy bien y me ha gustado mucho también que la afición a mayores de disfrutar de las buenas jugadas que han hecho los chicos pues también nos han ayudado y nos han alentado en esos momentos que nos ha tocado estar un poquito más juntos, organizarnos para poder contrarrestar las acometidas del rival e intentar buscar el resultado que, insisto, vale desde experiencias en lo competitivo y el resultado es lo de menos, lo peor, que la victoria de hoy no vale para nada, que los puntos no cuentan, que sí, que el trofeo lo tendremos aquí y estamos muy felices porque además como cuerpo técnico es el primero que tenemos en la historia nuestra con el Algeciras, pero lo de verdad empieza la semana que viene, cuando hay que ganar es el domingo que viene en el Collao, así que ahora a descansar y desde el martes a ponerse a funcionar. Bueno, pues claro, el entrenador del Algeciras Club de Fútbol evidentemente no vale la victoria a efectos de clasificación para esa primera federación, inminente empiezo ante el Alcoyano del Algeciras Club de Fútbol, pero sí que es verdad que deja el trofeo Virgen de la Palma en las vitrinas del nuevo minador. Nos marchamos mañana, hablamos sobre ese campeonato también conseguido por el balonmano Playa, Algeciras, campeonato de España, nos marchamos, volvemos mañana, como siempre a la misma hora, pasen un buen resto de jornada.